¡Y explotó la bomba! ¡Los éxitos de Ricky Maravilla! ¿Es una qué? Una orquestita. Che, un gitano le vendió un auto a un viejo. Le dice, venga, venga, dice, mire la puertita, una heladerita, mire cómo cierra. Mire, atrás, dice. Se va, el tipo lo lleva al auto, lo tiene. No podía abrir de adentro el tipo, se trató a las puertas, no podía salir el tipo. Por allá la mujer le abrió la puerta, salió, se va al gitano. Dice, escúcheme, loco, dice, me dijiste que la puerta es una heladerita. Dice, sí, una puerta es una heladerita, dice. Pero volvió a decir, no abre, de adentro no abre, dice. Y bueno, ¿cuándo viste que una heladerita abre? Y explotó la bomba, los éxitos de Ricky Maravilla. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve! Corre a la silla, doña María, a correr la mesa, a bailar todo el mundo. ¡Ve, ve, 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 ve! Camarón, que se duerme, camarón. Camarón.